Así inicia el cambio en el MAGA en los primeros días de gestión. Aportamos a una nueva vida a 17 felinos en alianza con Animal Defender International. Se presentó el plan de facilitación para la exportación de ganado bovino para exportar a México. Se impulsaron procesos para garantizar inocuidad de productos marítimos que se exportan a Europa. Se ha sumado el MAGA a la gran cruzada por la nutrición firmando una carta de entendimiento interinstitucional. El plan de reactivación agro 2020-2024 ha sido presentado y bien recibido por representantes del sector agropecuario. Y se ha impartido la nueva capacitación en riego a técnicos y profesionales del ministerio en nuevas tecnologías para replicarlas a nivel nacional, priorizando el corredor seco. El MAGA cambia por Guatemala.